Basta de piropos falsos y escandalosos Que provocan rabia por ser empalagoso Ya deja de mirarme, ya mismo es que me rayo Soy mujer decente, no piense que apantallo Yo recién me estoy reconciliando con mi parte femenina Porque antes de eso, ponerme un escote o ponerme una falda O vestirme de cierta manera me hacía sentir mal Porque sentía que me estaba vistiendo para que me ataquen Y no es así Queremos libertad, pero también queremos un nivel en el que nos podamos respetar todos Libertad no es libertinaje, pero tampoco queremos opresión Lo que queremos en realidad es que se nos escuche Y no es que, no estamos hablando de tolerancia Porque se tolera algo que está mal, se tolera algo que no te agrada Estamos hablando de entendimiento Estamos hablando de la capacidad de escuchar y saber discernir qué es lo que se está diciendo ¿Qué es lo que se está diciendo?